Ya solo pocos días de dejar la presidencia de la Corte Suprema, tal como lo indica la tradición y el protocolo, comenzaron las despedidas hacia el presidente del máximo tribunal, el ministro Rubén Ballesteros. Tras concluir el período oficial de dos años como máxima autoridad del Poder Judicial, el martes 31 de diciembre el ministro Ballesteros visitó al presidente del Senado, Jorge Pizarro. Este jueves, 2 de enero, se acercaron hasta la Corte Suprema el comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile, general del aire Jorge Rojas Ávila y el contralor general de la República Ramiro Mendoza. Se espera que el próximo martes 7 de enero se reúna en el Palacio de la Moneda con el presidente de la República Sebastián Piñera. Cabe señalar que este lunes 6 de enero será la ceremonia oficial donde el ministro Rubén Ballesteros entregará la presidencia del máximo tribunal al recién electo juez Sergio Muñoz.